Ok amigos, vamos con un temita, esto es Popurritazo Tropical, ahí de la magia del Caribe. Y esto más o menos suena así, chamaco, al ritmo de la cor viejísima. Y le mandamos saludos hasta chival, ahí para el amigo Jacobo, y ahí para todos los primos y toda la raza que escuchan la magia del Caribe. Se llama La Cumbia del Oso, suena más o menos así, chamaco. Esta es la cumbia del Oso, para que la bailen sabroso. Y esta es la cumbia del Oso, para que la bailen sabroso. Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve su oso. Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve ese oso. Y esta es la cumbia del Oso, para que la bailen sabroso. Y esta es la cumbia del Oso, para que la bailen sabroso. Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve ahí su oso. Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve su oso. Esa es la cumbia del oso para que la baile sabroso Y esta es la cumbia del oso para que la baile sabroso Mira como baila, mira como goza, mira como muere Su oso mira como baila, mira como goza, mira como mueve Su oso y esa es la cumbia del oso para que la baile sabroso Mira esa cumbia del oso para que la baile sabroso Mira como baila, mira como goza, mira como mueve Ese oso mira como baila, mira como goza, mira como mueve Su oso, el chamaco y el sintetizador suena así como Música Hay para Nato Díaz, Nato Díaz, ¿dónde anda el Nato? Y el piano, chamaco Ese tema se lo proyectemos allá hasta Chival II A toda la flota Ahí para el amigo Jacobo nuevamente dice Y esta es la cumbia del oso para que la bailen sabroso Y esta es la cumbia del oso para que la bailen sabroso Mira como baila, mira como goza y mira como mueve su oso Y esta es la cumbia del oso para que la bailen sabroso Y esta es la cumbia del oso para que la bailen sabroso Mira como baila, mira como goza, mira como mueve su oso Mira como baila, mira como goza, mira como mueve su oso Ahí seguimos proyectando más temas Algo movidón ahí para toda la raza Dice, esto se llama La Manzanita, chamaco Para que lo bailes bonito hasta allá en Chival Segunda Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Quisiera saber que comes, porque te pones su herida Estás como quieres mami, como quieres mamacita Porque con esas caderas y con esas cinturitas Y a todos nos pone loco Y a todos nos pone loco Y el acordeón suena bonito, chamaco Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Rico de la magia del caribe Eres todo un trono, tienes un cuerpazo 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 Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Ahí nomás quedó este tema bonito Y para el amigo Jacobo Cruz